Hello, bienvenido nuevamente a una nueva serie por fin, Elden Ring Estoy un poco preocupado, primera vez que lo estoy ejecutando Se supone que mi ordenador a aspectos gráficos, o sea de tarjeta gráfica Está justito en la línea de requisitos mínimos Así que he puesto todos los gráficos en bajo, todo ese rollo, no lo he ejecutado Así que no sé exactamente muy bien cómo va He puesto este overlay aquí, porque supongo que aquí abajo se verá el número de almas que tengo Y todo esto por imágenes que he visto en Google He puesto Elden Ring en Google, Gameplay, y he visto que aquí están las almas Igual tiene que ir un poco más abajo, un poco más arriba, ya lo veremos No he visto nada, bueno, nada, nada He visto un 1% del juego en YouTube y cosas de esas Sé que se puede saltar, sé que hay distintos tipos de esto, que es un poco mundo abierto a tu rollo No sé nada más Vengo vestido de, a medias, no estoy maquillado, pero vengo vestido a medias de Banto Banto Mekas Si no sabéis quién es Banto Mekas, pues por allí os estará saliendo un vídeo o algo de mi TikTok En donde tengo dos personajes, uno que es Banto Mekas, que es un samurai como Dios manda Y otro es el Maglor, que es un bardo egocéntrico, egola, tirador de cañas nato Así que bueno, hoy vamos a jugar, vamos a, pues el juego completo, ya veremos Siendo Banto Mekas, es decir, samurai Centrado en fuerza Uchigatana a dos manos y armadura samurai a poder ser Entonces, sin más preámbulos, let's go Vagante, guerrero, héroe, bandido, astrólogo, profeta, samurai Tenemos que elegir samurai, Banto es samurai Prisionero, mola que te cagas Confesor y miserable Yo siempre los Elder Scrolls, los Dark Souls los he hecho miserable Este mismo, total, vamos a ir con la cara tapada Cambiar cuerpo, no lo vamos a cambiar No vamos a guardarlo Y... terminamos Vale, let's go 10 minutos de inicio de juego y empezamos ahora O sea que yo ahora voy a jugar una hora Si tengo que hacer cortes, en plan de que mueren un punto Y es un corte de volver del punto A al punto B Lo hago, o saltándome estas pantallas de carga Que tampoco quiero dedicarme mucho a editar Así que... let's go gente Empezamos The Elden Ring Primeras impresiones también La hojarasca no cuenta la historia El gran círculo de Elden ha sido destruido Hay que poner una voz un poco más grave En nuestro hogar, el otro lado de la niebla Las tierras intermedias Banto habla así La reina marica La eterna ha desaparecido ¡Marica! ¿Dónde estás marica? Y Godwin, el dorado, fue el primero en perecer En la noche de los puños negros Pronto, los descendientes de Marica Todos semidioses Reclamaron los fragmentos del círculo del Eden No, no, Elden El Elden La demencial corrupción de su renovada fuerza Provocó la devastación ¡Vaya imágenes, tío! ¡Vaya imágenes! Una guerra De la cual no salzó ningún señor Porque yo aún no tenía el juego ¡Qué pedazo de katana sin empuñadura, chaval! Una guerra Que Condujo el abandono de la voluntad mayor Alzaos Sin luz Es el momento Vosotros que habéis muerto Pero vivís La llamada de la gracia perdida Nos habló a todos Dios Oralus Oralus Líder de la tierra valdía La máscara dorada Y su brillo inmutable Fía La consorte de los finados Pues ya no es un muerto Pero bueno El repugnante Zampages Zarki Kampashi, ¿no? Y Sir Gideon Ovnir El Omnisciente Dios, vallidísimas ¡Épico! Y entre toda esa mala eficiencia Aparece Este mierdas Y así empieza El Elden Ring Y ha creciado el juego Vale Vuelve a funcionar El círculo Y, ¿vale? Empezamos ya con la armadura Aquí atrás Nada Saltamos con este botón Con esto Cambiamos de flecha o algo Con la Y Nada Saltamos para atrás Cambiamos esa arma No No Quiero Quiero volver a usar mi katana Estoy gastando mis flechas de fuego Ok Ah, que tengo mapa Vale Que sí, que sí Pero ¿Cómo mierda? Ah, vale O sea, llevo No sé cómo Uy, shit No puedo Vale, puño Ole Ole, me gusta Pero no tengo No tengo bloqueo Tengo para dar un puñetazo Tengo para hacer ahí La carga esta Bueno Ya Me iré viendo Saqué los restos Dedo marchito De sin luz Ok Y esto ¿Para qué coño vale? Leer mensaje Aunque el camino sea tortuoso Y incierto Reclama tu lugar En el círculo del Eden Yo le voy a llamar Eden Porque no me sale llamarle Elden Ok Saltamos Rodamos Abrimos Let's fucking go Vale Quizás Debería ir Es que es como que Lo tengo equipado ¿No? Así es equipado Contrón de cámara Bueno Aquí por aquí Ahí está Buen diseño de juego Nos ponen en ese sitio Nos dicen en el botón De control de cámara Para ver que tenemos ahí Un Pasadizo Vale Todavía no sé bloquear No sé atacar No sé si se puede Siquiera correr Doble de esto No Deja Con esto El botón cuadrado Hace la mierda Desembainar O sea Es como que Joder con darle al select Tío Es como que tendría que tenerlo Quizás así Ole Un escudito Y una parry Vale 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 A ver Me gustaría ir A dos manos Me gustaría mucho ir a dos manos Pero Tengo miedo Hombre El poder saltar esos bordillos Bueno Yo voy a seguir mi camino Voy a seguir mi intuición No tengo ni fucking idea De nada del juego Entonces yo tengo que Lo que me huela sospechoso Lo tengo que cotillar Porque nunca se sabe Que luego me dejo objetos Me dejo cosas Por ejemplo Esta espada se puede coger O algo Lo he dicho Me gustaría ir a dos espadas Pero Iba antes con Ok Ok Basta Vale Primer boss Directamente Ni enemigo Vale Opa Venga Ok Me ha matado de un grito Me ha tirado al agua Se supone que aquí va Una cinemática Hay algo que no se ha cargado Uy Huele así Vale Es el típico boss De que muere sí o sí Ok Aunque yo creo que Podríamos haber empezado Desde aquí directamente ¿No? Pobre Banto No me aprieta el puño Ahí Los focos me reflejan La pantalla Un caballo Hay caballos Bueno Caballo Con cuernos Torrentera Pensé que iba a tener Un caballo After all En algún momento Tendré que hacer Una captura de pantalla De una imagen que me guste Para la miniatura Se parece un montón A mi armadura Tengo que hacerle A mi armadura El nudo ese Que tiene en la espalda Que mola un montón Y me faltan las sombreras También Ok Ahora no te vuelvas a carchar Vale Voy al de lágrimas Esto es lo que no teníamos Antes Y lágrimas celulares ¿Qué cojones? ¿Y esto qué es? Leer mensaje La cueva del conocimiento Ya sea aquí abajo Pues vaya Conocimiento De bullshit Ok Hablar Con un señor Con el cuello Muy largo Valiente sin luz Da el salto Del aprendizaje Y del recuerdo Recuerda las artes De la guerra Y tu sangre guerrera Bueno Me está diciendo Que salte Pero antes Quiero ver este árbol Luminisciente Nada Uy Ahí ha habido Un pequeño Vale Vale Me dice que baje Pero Tocar la gracia ¿Una hoguera? Una hoguera Una hoguera Hacer que pase el tiempo Hacer que pase el tiempo Viales Memorizar hechizos Ordenar cofre Marcharse Hacer que pase el tiempo Examinar Uy Esto Las llaves que he comprado Vale Esto nos daba Acceso a esto O sea Solo tiene una llave Para acceder aquí Que igual La he cagado Estrepitosamente Vale Con este botón No Poison 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 Oh shit Bueno Tremendo Dejabú ¿Hasta dónde Llegabas? Ahí vuelve Ahí vuelve Vale Hasta aquí Sin problemas Simplemente Quiero coger esto Puedo meterme Por ahí Vale Aquí no llega Me da miedo El giro que hace Ahí Y puedo llegar Sin problemas Aquí Vale Eso es muerte Ahí tengo otro hueco Perfecto El venero Vale Si me hubiese tomado Salud O algo Habríamos llegado Vale La cuestión es ahora Inventario Rector APC Rector APS Rector APS Rector APS Rector APS Rector APS Rector APS Uff Esto se puede coger Ah Están en este lado Vale Perfecto Ahora Cúrate un poco Nice Llega Por Dios Oh shit Opa Ok Ok No Vale Recupera esto Tengo que esperar Que subo Para llegar allí Ahora Vale He visto el punto Que baje Que suba Si muero Por el veneno De nuevo Me voy Porque más abajo Ya no voy a poder Recuperar Las estas Uy va Hijo puta Vale Vale Último He gastado He gastado He gastado Porque quería Ver si Me la daban O no Puso el dedo Dorado Ah vale Esto es para invocar Vale Lo que quiero Lo que quiero Ahora es descansar Aquí Para que me Me devuelvan La poción Que he gastado Marcharse Eso de que pase El tiempo Me ha dejado Un poco Con el culo Doblado He hecho en falta Un correr He hecho en falta Un correr No sé Si hay correr Me lo dirán Esto No nada Ok Verco ¿Qué coño? O sea He vuelto What the fuck Vale Vale Esa cosa es para llamar A esto Si estoy arriba Vale Perfecto Vale Ok Abre la puerta Mundo exterior ya Uh Bajada de frames Necrolimbo Es como para que te pienses Que todo el juego Va a ser así Abres la puerta Y es como Oh my god Vale ¿Qué son todas estas partículas Y mierdas raras? Gracias Perdida descubierta La gracia existe Para guiar a los sin luz Por el camino correcto Algunos lugares De gracia Conservan este poder Incluso hoy en día Sus rayos dorados Te guiarán por el camino Ah Estas partículas Descansar aquí Es como una hoguera Sin serlo Sin serlo Y aquí me marca Esa línea O sea Todas las líneas Me manda Ok Mapa Usa el mapa Usa el mapa Para controlar tu posición Actual Para comprobar mejor Así como el terreno Y los edificios De la zona Adyacente Puedes actualizar tu mapa Con nueva información Si encuentras fragmentos De mapa En las estelas Del camino También puedes usar el mapa Para colocar libremente Balizas de luz Que te sirven de marcadores Para facilitar tu exploración Ok Si veo algo interesante Por ejemplo esta señora Que me dice Tráeme un pene enorme Pues me lo marco Y ya vendré Con el pene enorme ¿Tú eres un pene enorme? ¿Tú eres un pene enorme? Sin la guión Sin la fuerza Sin la fuerza Y sin la invitación Para la presa Estas Si te has venido, parece que morir en oscuridad. Sigo pensando de que se tiene que poder correr o adquirir materiales. En cualquier rincón de las tierras intermedias encontrarás frutas, flores, hongos, mariposas y así como otros materiales útiles. Estos materiales pueden utilizarte para crear objetos. No me jodas. ¿Qué es eso de? ¡Elusión! ¿Esto qué es? ¡Examinar! Altares de invocación. En todas las zonas puedes encontrar esfigies de mártires. Estas esfigies son altares de invocación. Desde aquí será muy fácil invocar a otros jugadores puesto que es un lugar en el que... Y me han dado efigie dorada pequeña. Ok. O sea que esto es para invocar a otros jugadores que de momento no me interesa. No me quiero pasar el juego con invocaciones, ¿sabéis? Este cráneo. Wow. Vale. Vale, 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 vale. Acabo de recordar... Vale, acabo de recordar el sistema este. Pero si quiero esto a dos manos... Si le doy a este botón, cojo el arco. Vale. Un escudo y esto, no sé. Será... igual el Uchigatana no se puede llevar a dos manos. Qué coño Necesito Si hay minoculares o catalejos Los necesito, tío Está Manbat Esto de que se pueda coger objetos sueltos Me recuerda un poco A The Elder Elder Ring Skyrim Y a Monster Hunter Estas águilas, bro Por aquí no voy ni de coña Ni de coña voy por aquí Ni de coña Yo sigo cogiendo mierda Y si muero, las cosas que Pierdo Bueno, tenemos ahí el parry Vale, se ven Se ven un poquito mis almas Se ven un poquito abajo La cámara lo tapa un poco Pero bueno Para los siguientes vídeos lo subiré Esto no me digas que es cargo Ah, no Otro cráneo, tío A ver, ese mierda Me va a romper el ano Está hecho para eso Está hecho para que tú digas Hostia, mira Un enemigo Podemos con él Igual esta es la forma De conseguir más pociones Y cosas ¿Se puede casar? Tío Bien Tío 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 Ok, que heavy, chaval Vale, vale, vale Rollo Dark Souls Survival No tenemos estamina ni nada Por eso no se puede correr, supongo Runa dorada Ok, ya iremos leyendo Para que son, pero mira, otro Otro punto guardado, me viene de puta madre Veo ahí un yunque Veo ahí un yunque y a Papá Noel Puedes usar el mapa para viajar El instante a cualquier lugar de gracia Que hayas descubierto, sin embargo Hay algunas mazmorras u otras zonas en las que no es posible Ok Ok Eh Eh That is Papá Noel Miniatura Reforzar armas En una mesa de forja puedes gastar runas y piedras para reforzar tus armas Tengo que ir a buscar piedras En algunos puntos de tierras intermedias puedes conocer un herrero que refuerce aún más tus armas O sea, las refuerzo yo, pero si consigo un herrero Piedra de forja Usar mesa de forja Reforzar armas En el menú mesa de forja puedes gastar la 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 En una mesa de forja puedes reforzar tus armas hasta más tres En algún punto de tierras Vale La uchigatana No puedo porque no tengo runas Ok Y tengo una piedra Y me pide dos ¿No? Ah no, yo tengo la uchigatana más uno Ah no, es para ponerla más uno Ok, 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 ok Ok, interesante Y este señor Hola Un bardo Comprar Puede gastar runas para comprar diversos objetos También puedes vender objetos a cambio de runas Cada comerciante dispone de una variedad de diferentes objetos para su compra Obvio Oh Necesito esta mierda Necesito esta mierda como sea Kit de creación Permite crear objetos Wow Vale Manual de guerrero Nómada Ampliar el catálogo para crear objetos Wow Wow Saeta Chaval Que movidote A ver Damos para atrás Vender Vamos a vender los dardos estos Que yo no soy de dardos Hay un 5 Runa dorada Se usa para tener unas pocas runas O sea, lo puedo vender o usar Tengo una Si lo vendo me da 400 runas Si la vendo me da 400 runas Si la vendo me da 400 runas A ver Vale, lo puedo vender o lo puedo usar Perfecto Hola ¿Cuánto me falta? 455 Me faltan 45 Ok Necesito Necesito el telescopio Lo necesito Soy demasiado cotilla ¿Cómo es eso? Me dice que vaya Soy demasiado cotilla Como para Como para no No tener eso Aparte que para las miniaturas Me va a venir Fenomenal Vale El conejo ha desbloqueado El ultra instinto 5 me da esto Vale Pero también puedo vender Los huesos Otro 5 Os imagináis que Los animales son de él Y le estoy matando el ganado Y se lía Hay un pavo Carne Ok Yo supongo que los objetos No se pierden Si muero Hola buen hombre Amigo o enemigo Enemigo ¿Verdad? Arcos Hay que meter un arco Para disparar flechas Las flechas tipo 1 Las flechas tipo 2 Apuntado a preciso Eso ya lo hemos descubierto Solos Bueno esto que hay Let's go 64 Vale Perfecto ¿Me das algo? Ok Ya podemos comprar El telescopio Ok De momento me está gustando mucho Esta mierda Ya hemos hecho media hora Media hora del vídeo Que quería hacer Pero bueno Supongo que entre el capítulo 1 Capítulo 2 Me daré una vuelta Por el sitio Para tener un poco más De experiencia Pues el capítulo 1 Va a ser casi La hora completita Por no decirlo Bueno Digo casi por Por tal Quiero Comprar Esto Perfecto Muchas gracias Inventario Si, si, si Inventario No A ver Equipamiento Quiero poner Aquí Esto Se me quit Perfecto Vale Necesitamos Buscar Necesitamos la miniatura De hoy Necesitamos la miniatura De hoy Y la miniatura Va a ser El señor Este A ver Que se quite El inventario Ahí Mira como me pose Y todo Chaval Ok Lo sabía Oh, oh, oh Shit Oh, shit ¿Quién dijo Que no entraba? Bro ¿Qué te has cargado La iglesia? Hermano Se ha reconstruido ¿Verdad? Sí Ok Vale Ya sabemos que Contra ese No podemos luchar Por aquí Había un hombre Contra el que Sí pudimos Vale, vale Se ha respawnado Perfecto Vamos a ir por este camino Que parece que Está más sencillo Los guardas estos Me la pelan un poco Quiero juntar Almas Para comprarme También El kit De construcción Espera ¿Puedo hacerle Por detrás Si voy así? Yes Ok Podemos hacer Sticky Hola Nos hacemos un Samurai Sticky Tío Bro Pero no me dan La armadura Ni nada Ni nada ¿No? Vale, vale Simplemente Almas Farmeo de almas Ok, ok Otro que era por ahí El jabato ese Todos estos objetos Supongo que necesitaría Una cantidad Insana Para hacer armas Hacer armaduras Hacer pociones Hacer objetos Dardos Le he tocado Le he tocado Directamente con el cuerpo Y no he reaccionado Oh, saquear cadáver Saeta Saquear restos Kukris Estos son Dardos Dagas arrojadizas Lo que no sé es Si está viniendo Hacia mí Y estoy entre la maleza No sé si tienen Campo de visión O Que Ahí hay algo Ahí hay algo De momento la grabación Pone que está a 60 FPS Aunque yo creo que el juego No Lo que está a 60 FPS Será mi cámara Fragmento de ruina Ok ¿Para qué sirve Fragmento de ruina? Es que Escucho el ruidito Por aquí ¿Es eso lo que está sonando? Hay un ser ahí Es un escarabajo pelotero Where fucking go Vale, no puedo apuntar Para más abajo Ok ¡Vámonos! Existen escarabajos De lágrimas Campesí O celulares Derrótalos Para rellenar Los viales De cada tipo Sin embargo No podrás rellenar Más viales De tu Cantidad máxima Permitida Ok Pensaba que eran Quiero ver lo del daño De caída Sin rodar ¡Oh! Nada de daño Ok ¿Dónde murió? Al morir Al morir instantáneamente Se me rellenan Los frascos Pues yo juraría Que murió Justo aquí Pues nada Ya encontraremos más O sea Son bastante rápidos Ya lo hemos visto Tema de Uchigatana Dos manos Todavía me preocupa Y no puedo No quitarme No estar con nada A no ser Que lleve equipamiento Y si hago Tal Que Ah Nada Vale Vale No se puede Igual puedo Si pongo La Uchigatana En las dos ranuras Vaya Vaya Verás tú A la hora De elegir Los stats ¿Eh? Ruinas de la puerta Ok Me está viendo Vale, vale Habéis visto ¿No? Agachado No No se ha detectado No me ha detectado Oh, lobitos No me apetece Luchar Contra dos lobos Uy Esto explota Ilusión Eso que es Tío Ven aquí Vamos No Quería batalla singular ¿No lo has querido? Pues se ha muerto Tu lobo Vale Estoy consiguiendo Mucha Carne Uy Uy Caballero por ahí Y el de Escudo con lanza Ok Me voy a volver loco en este juego Upa Me voy a volver loco en este juego Con tantas cosas que hay Yo tengo que limpiar una zona para poder explorar Ese caballero me revienta Sois conscientes, ¿verdad? Pero si soy capaz de hacerlo un sticky Quizás Y solo quizás ¡No! ¿Vienes, bro? No le he hecho nada Vale, estas mierdas se explotan No Daida no era mala, ¿eh? Probamos un poco de fuerza Ok Ok ¡Oh, shit, niggi! Ok Vale, problema de las lanzas Atacáis de frente Hola ¡Opa! Vale No siempre Bebe Ok, 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 ok Vale Tengo pequeños frame drop Que es normal Ok Retirada Retirada Vamos Vamos ¡Vamos, quítate la guardia! ¡Uf! 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 ¡Vale! Ok Ok Estoy en un píxel de vida, ¿eh? ¡No! Ahí me alcanzó Claro, me vine arriba porque como antes le pude hacer La puñalada trapera Me vine arriba Pero bueno, hemos muerto Último lugar de que se ha visitado La efigie de Marica ¿Dónde coño ha sido eso? ¿Al principio del todo? Vale Aquí es donde yo quería venir Pero la efigie de Marica A ver, voy a recoger ¡Ah! Mi memoria muscular Me ha enseñado el botón de correr Grande ¡Uf! ¡Qué lenta es! No voy a ser el tonto Porque quiero mis almas No voy a ser el tonto Porque quiero mis almas Pero, hostia Si consigo Necesito Necesito mi cuchillo de Parris ¡Qué grande, tío! ¡Bro! Grande Y saqueo Espada recta ¡Ok! ¡Ok! ¿What? Ok Mis almitas Justo aquí Grande ¿Y esto qué es? Hay una cámara abajo de las ruinas Cierto es Pero yo lo que voy a hacer es Voy a volver Si el botón de correr De rodar Lo dejo pulsado Corremos Un poquito Tampoco es que sea gran cosa Pero Tengo dudas, tío Aquí el tema de Limpiar zonas ¿Cómo va? Obviamente Si me matan Eh... Respaunean todos Pero ¿Puedo ponerme Sin morir Y limpiarme Todo este puto terreno? ¿Y que no haya ni Dios? También necesito saber ¿Qué objetos me dropea Toda esta peña? Pues yo soy un poco enfermo Y me gusta Tener todas las armas Todos los trajes Todo Vale Primero este Vale Así no me molestan ¿Qué es esto de aquí? Setas No me digas que puedo cocinar O algo así Cueva de la arbolia Ah, mira Otro punto de guardado De estos Nice Toque de gracia Esto es para invocar Examinar ¿Por qué quer...? ¿Por qué querría invocar aquí? Hola, lobitos Esto verde Musgo de... Ok Joder El brinco, eh ¿Viene, bro? Atácame el escudo Hombre Hostia Doble golpe Eh ¿Qué es ese ikuno Debajo de... De mi estamina? Coño Que ataca dos veces Banto, tío Que parece el nuevo Un bordisco Y otro Estamina Y me mata Vale ¿Qué es eso que me sale Allá arriba, tío? Que sale como un scroll Tacha Creo que ha aparecido Justo cuando me he metido En la cueva Que tengo que bajar Pues aquí no tengo nada Sí, sí que está Ah, que... Igual es por lo de que... Estoy en offline Vale ¿Eso significa que estoy en offline? ¿Sería eso posible? De todas formas vamos a salir de aquí Aquí ya no está Aquí ya no está Creo que quiere decir que estoy en zona de invocación Pero que no se me pueden invocar ni nada Porque estoy en offline Creo Una muerte de estras así ¿Esto qué es? Resina de maíz De raíz, perdón Yo resina de maíz ¿Por qué es roja? Ay, ay O sea, por... Una tortuga Hola Hola La tortuguita Hola Vale La cuestión es ¿Esto tiene zoom? Con este botón no Con este tampoco ¡Uf! Ok No sé si tiene zoom Y si tiene no sé cómo va Pero bueno Vamos a ver aquí Si podemos comprar Algo más Aquí tienes materiales Bueno, algo más No quiero comprar lo de crear objetos Y ver el abanico que tengo Porque he visto que me permite crear Como armas Supongo Dependiendo la clase Porque puedo comprar como unos pergaminos Como unos libros guía Vale Pues entonces A ver compañero Eh... Comprar Kit de reparación Permite crear objetos Vale Solo 300 mierdas de estas Vale Lo compro Crear objetos Si tienes un kit de creación Podrás fabricar Diversos objetos A partir de los materiales Que hayas encontrado Elige crear objetos En el menú principal Al iniciar Al iniciar El proceso Bueno Ahí va No sé lo último que ponía Crear objetos Vale 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 Puedo crear Frascos de fuego Que son bombas Que necesito mariposas En llamas Vale Estas que son pequeñas Dardos A raíz de huesos Servas Pasas A raíz de servas Al montar el caballo Le da A torre enterra Para recuperar O sea Ya entendemos Que tendremos caballos Piedra arcoiris Voy a con una luz de color Colocarla Cuando Actuando como guía Ok Esto que es Remedio de dedo doblado Revela símbolos De invocación Cooperativos Y Competitivos Ok De momento Nada de esto Necesito Entonces Hablar Comprar Entonces aquí tengo Para guerreros Para guerreros nómadas Dos Son dos distintos Manual de misionero Amplia catálogo Para crear objetos Vial 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 Médica Milagrosa Ruinas Vale Voy a comprar Primero esto Pum Vemos lo que nos da Y ahora el resto Que si no No sé lo que me da Una cosa Y lo que me da 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 Crear objetos De momento Me ha puesto Esto Bueno Igual Inventario Lo he comprado Amplia el catálogo Para crear objetos Igual me lo ha ampliado Aquí Bueno no Mierda Que cojones Me ha ampliado Saleta de hueso Es lo único Que me ha ampliado Esto también Me lo ha ampliado Flecha de hueso Esto también Solo me ha ampliado Estas tres cosas Ok Por 500 Almas No sé yo Qué decirte Comprar Ahora me quiero Comprar Esto Vial De médica Milagrosa Que son 200 runas A ver Qué es lo que me da Coste Vale Es mejor Muchigatana Vale Pero Potencia de ataque No me estoy Indicando Con que Con que Escala Y todo eso Y el vial Que he comprado Aquí está Notas Que Vendido Comerciante Novada Y que ofrece Información breve Aún hay Un vial Médico Milagrosa En la Tercera Iglesia Mechiva Donde hay Cosas Ok Ok Vale 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 Bueno gente Vamos a dejarlo Hasta aquí De momento Eh Yo me voy A dedicar A dar Una vueltita Por aquí Cerca No muy lejos A ver si Encuentro Como Como hacer Zoom Con esto Ah vale Mira Con las flechas Estas Así Venga Que se quite Eso Ahí 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 Mira Turaca Viene Para acá Que viene Ya sabemos De lo que es capaz Amigo Todo tuyo Eh Fuck Préstame el burro Vale Por hecho Por hecho Nos vemos En el siguiente Capítulo Información Que haya Preguntado En los comentarios Adios Saludos Traveller From beyond The fog I am Melina I offer you an accord Have you heard of the finger maiden? They serve the two fingers, offering guidance and aid to the tarnished But you, I am afraid, are maidenless I can play the role of maids Now you are aware of the things I found